Con un gigantesco mural que homenajea la historia, un tradicional pie de cueca que es el baile nacional chileno y miles de asistentes, el barrio comercial Matadero Franklin de Santiago celebró el aniversario de fundación de la ciudad. El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, encabezó este lunes la ceremonia de aniversario, en la que realzó la expansión que ha vivido el barrio anfitrión. En esta festiva ocasión, el día de hoy, la decisión de emplazar aquí la ceremonia no es tan solo un guiño a la zona sur de nuestra comuna. Muchas veces se ha olvidado, como bien decía Olimpia, sino que queremos relevar la importancia que tiene el Matadero y el barrio Franklin para nuestra querida comuna capital. El mural conmemorativo obra del artista chileno Javier Barriga, junto con otros 15 colaboradores, recibió el nombre Lección de Historia y en sus 7 metros de alto por 45 de ancho, muestra a una mujer relatando a una niña la historia de la fundación de Santiago, en lo que también pretende ser un homenaje a la mujer en su rol de educadora. Sumado a esto, diferentes personalidades se tomaron un momento para rendir homenaje a la capital chilena. La presidenta Michelle Bachelet redactó una carta en la que resalta las bondades de Santiago y le adjudica ser un emblema del salto que como sociedad ha dado Chile, mientras que el ministro de Cultura Ernesto Tone celebró por su parte las políticas de acceso y de relevar la cultura popular de la capital. Soy un convencido de que Santiago se está poniendo de pie, este Santiago nuevo, con una población millennial importante, con una población migrante que enriquece y que por supuesto con los vecinos antiguos que nos cuentan de sus tradiciones, de su idiosincrasia y que están sabiendo adaptarse a este nuevo Santiago en que no sobra nadie, un nuevo Santiago que nos acoge a todos y un nuevo Santiago que tiene mucho futuro. Han pasado ya 477 años desde aquel 12 de febrero de 1541 en el que Pedro de Valdivia instituyó una urbe que sería el epicentro de la colonización española al país austral, pues de allí se originarían casi todas las expediciones de reconocimiento y ocupación de tierras en la incipiente nación.